y como los camaradas como que estamos listos ya hola estamos o sea que el arroz y leche no era paja no era paja ok entonces por favor háganse presentes todos los chicos todos 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 los chicos hey joana se acuerdan que supuestamente usted iba a escribir algo bonito en la pizarra 7 años el salvador 4k se acuerdan oh wow yo cuando entré yo dije a donde están los 7 años están los 7 años y armando hola yo tengo 7 años de salvación imagínese miren este mexicana 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 mexican si ya por favor la magia que surja la magia de las luces que todo se vea bonito tómala encendemos no podemos ajá no ahora el experto paul el trabajo de él mire él configuró todo esto ve ahora mire 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 ya va a ver ya va a ver ya va a ser la magia mire pídele pídale König show de luces 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 ahora ahhhh ahhh chico chico está por aquí chico 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 la mexicana chico la mexicana pobre pancho ya lo han tenido todo el día para ir yo dije yo que nada más la noche era de tenerlo ahí no todo el día no lo creo me dijo la mexicana no mames oh no más qué obra de arte se echaron gemelas ahí está la foto de cuando los conocimos hace cinco años hace cinco años hasta la foto contigo hasta la m gemelas gracias aplauso por favor para gemelas pero bonito 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 muchísimas gracias no si si se entiende se entiende consola que vaya ahí suficientemente alguna esquina sale los peyes ahí sabe sabe como para que está chivo como para hacerlo pero el número siete pero de este tamaño así como estos letreros que ponen por ejemplo de ataco y no 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 yo digo hacerlo ya ya en un tamaño como de su estatura pues por ejemplo y ponerlo allá arriba en la grama qué chico ella está lipe sale mira ajá de ponerlo allá al frente de donde llegan todos ajá en la pared blanca ajá en la pared blanca en el salvador 4k ajá siete años cuela siete años gemelas cinco de haber venido aquí por primera vez verdad ajá sí pero de ver los videos como como igual es que nosotros empezamos a ver en junio para sincronizar y los conocimos porque crees que le puse la gemela hasta lo mismo no son gemelas pero es que se tienen hasta sincronización para hablar sepáticamente no ella va a decirlo no ella no ella hablemos las dos y siempre terminan hablando al mismo tiempo no va es que nosotros los conocimos en el 2018 a ustedes en agosto pero habíamos empezado a ver los videos en junio ok en ese año y nos fuimos a conocer ajá ok así o sea que no esperaron tanto tiempo nomás empezaron los videos ah esto tenemos que conocer a las ferias fuimos a conocer ajá conocimos a las ferias porque iba a ser mi cumple también casi casi y ahí surgió el amor de ahí está la foto ahí surgió el amor de Julito y la gemela ajá pero pero la verdad que sufriste mucho por el amor de Julito verdad te despreció te humilló te negó tantas veces sí estaba hecha así te ofendieron por él te ofendieron por él o sea que ahorita el tico está viviendo lo que vivió ella sí algo así así fue pero el tal pasó como 3 o 4 meses llorando como un año tal vez sí la verdad es que sí Julio se portó bien poco hombre es que fíjense que Julio con la mujer es así bien poco hombre bien poco hombre porque Julio a la Abby le pasó lo mismo Abby dónde estaba Abby a la Abby le pasó lo mismo ya después decía eso eso yo eso O esta Imagínense después de que anduvo ahí con todo Así que no se preocupe Que no fue la única No ha sido la única víctima Pero Hay alguien que se vengó Tenía que ser otro macho ¿De quién? ¿De Julio? No se preocupe, yo me vengo por ser así Si quieres que me siga vengando Con la cachetada se desquita Con gusto Pero ya hicieron las pasas Pues hoy ya se acabó el amor Ahí viene poco hombre, miren, hoy sí viene vestido de mujer Es poca mujer ahora Ah, por informar Ah, sí ¿Cómo son? No, pero es que no es que hablaba Sino que cuando ella Se expresaba bien feo Y la hacía llorar No, si yo recuerdo Se traba mal Llorando Triste, muy triste Por el Julito Ella lloraba por el Julito Así de increíble como soy Tanto así No vale la pena De verdad lloraba por el Julito Así creo que no va Oye, Julio No sabía Ella se enamora de Julito Pero cuando Julio después la negaba Y la despreciaba Ella se lloró Porque aquí en cámara De frente a todos Prácticamente la negaba Vaya Entonces, pero sí Sí Mira cómo le hacía Le hacía Tanto llorando Y no con ella la que estábamos Haciendo aquella serie Pero cuando Julio decía Allá va Ah, sí, cierto Pero sin mí Ajá Porque Y no lo decía tanto Porque se quería ir Con los demás Sino que porque estaba Actuando con ella Obligado Literal, sí Obligado No, es que sí Este bonito le pasó No, Julito No te dan como ganas De pedirle No te dan ganas Como de pedirle No te dan ganas Como de pedirle Una disculpa Ahorita es punto Bien, ahorita Sí me lo llevo Para mi casa Ahorita que Ahorita que andás Más liberada, Julio Ya no tenés miedo a eso Porque antes El imbécil Que te ponía así Pues sí Pero nada más liberado Pues Ya 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 supiste separar La invisible ya Y las demás aquí A ver A saber Oigan 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 Dice Dice Que vos Ahorita Con él Dice Nada Después que Te andas buscando Dice Oigan Que nada Él nunca Lo va a Cercar Vale Hola Papi Y Te bañaste No De tu caldito Vengo La bañaste Pues Hijo Que feo Que cara Viva eso No 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 Dice Eso En cámara Dice Eso Pero cuando No 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 Exacto Ustedes no me creen a mí porque cuando aquel camarada le pasó a aquel, ustedes no me creen a mí y decían que ellos saben el error. Ah, cierto. ¿El tico? Sí. Yo conozco a mi hermanita. ¿Y de quién más habla la vecino es el del tico? Solo el tico y el tico. ¿Lo ves? ¿Por dónde digo? Lo tenés en tu mente. Ay, desgraciadamente. ¿Es el corazón? Pero es que mire pues yo porque, o sea, yo lo miraba y yo le decía, mire, pasa esto y lo otro. Sí, yo creía que era chumbo. Sí, no, o sea, no me creía. Usted no me creía, ¿no? Yo no. Usted me creía. Yo sí te creía. Bueno, la guarda sí. En Navidad me acuerdo que la vecino dijo, el tico se la agarró en serio y me anda llevando cosas, me dio chocolates y no sé qué, yo no le creía. Yo pensaba que era chumbo, era normal. Como dijo la aquí, ojo de loca, no sé qué. Y de verdad que sí está loca. Te quise dar el ojo. Pero lo malo es que mucho le daba alas también. Sí, eso fue lo malo. Bueno, entonces ya está todo listo. Gracias, hermela. Lo van a tener por ahí, lo ponemos allá. ¿Quién lo cuelga ahí? En algún lugar que quede ahí que esté visible, por favor. Es que lo agarren bien para que nadie caiga. No, 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 no. Pasamos a otro setero. Hay un muchacho marita que hace eso. No, 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 no. Vaya, este, policía, chicas, todos, por favor, las sillas. Vamos a dar inicio ya. Ok. Ay, me puedo atentar. Pase, chico. Pase, chico. Pase. No tengan miedo a quebrar las sillas. Son resistentes. Dele, pase. Hola. Ok, ya lo tienen, pues. Ay, Armandita. Ay, Fernando. Sí, papi. ¿Ya había controlado una de estas usted? Sí. ¿De estas, con solas? Sí, allá en Vallarta. ¿Son populares? Sí. Sí, son muy populares. Son buenas. Son muy buenas. Sí. Esa ya ahora sí para grupos... Ya, potente. O sea que estamos entrando al profesionalismo. Ahí vamos por esta... Ayer nos decía, hermano, que una renta de sonido ya la hacen. Sí, allá por lo menos para una fiestecita de un cumpleaños, de unos cinco años, para un luchito de 15 años. Hasta de grupo. Crees, pues ya... Amenizamos bodas, si quieren. Ahí ya podemos amenizar. Tenemos camarógrafos, editores. Tenemos, si quieren, renta de sillas, sillas, mesas. Es cierto, hasta eso tenemos.